Hola amigos del Facebook, una nueva edición desde el tsunami para proporcionarles el pronóstico del tiempo a nivel nacional para el día martes 19 de mayo. Comencemos por la parte norte del país, condiciones de cielos nublados al extremo norte en Tumbes. Al igual que en Piura, inicia el periodo con algunos eventos de nubosidades muy posicionadas en la misma parte central del departamento que en el transcurso del día disipa, al igual que en la parte costera como Talara, donde permanece con escasa nubosidad de mayor parte del día. Más al sur, entre Lambayeque y La Libertad, también inicia con el tiempo nublado, inclusive con algunas neblinas en el sector de La Libertad. Y al llegar cercanos al mediodía y hacia la tarde, el tiempo mejora favorablemente para tiempos soleados, sobre todo en las partes costeras de Lambayeque y Piura. En la parte de sierra, entre Cajamarca y Amazonas, algunos eventos de lluvias dispersas en zonas altas del departamento. Y más aún en la parte oriental, donde Amazonas, por efecto de la humedad que viene de la Amazonía, se va a posicionar en esta zona de la selva de Amazonas y da lugar a precipitaciones en diferentes sectores de este departamento. En Loreto, al igual que en San Martín, en la parte norte, donde mayormente se concentra la cobertura nubosa y que da lugar a precipitaciones para el día martes, principalmente en el extremo norte de Loreto. Temperaturas para Iquita, una máxima entre 29 hasta 30 grados en algún momento del periodo. En la zona central, la parte costera de Ancas, Lima, inclusive el sector norte de Ica, con eventos de nubosidades a primeras horas de la mañana, mejorando el tiempo cercano al mediodía y hacia la tarde. Temperatura máxima para Lima, 25 grados. Recordar que en estos últimos días, la temperatura en Lima, tanto a la mínima como a la máxima, está superando a su normal, a lo que debería ser. En esta época del año, está a unos 3 grados superiormente, en algún modo explicado, por la temperatura de agua y mar, que tiene cierto incremento de temperatura y que está afectando a la parte costera del norte y centro del país, entre ellos la ciudad capital. Además al sur, Ica, 33 grados, con nubosidades en la zona norte, las zonas altas, con escasa cobertura nubosa. Asimismo, en la zona de sierra, sobre todo en la parte oriental, persiste la cobertura nubosa entre Huánuco, Pasco y Junín, con precipitaciones en el transcurso del periodo. Ucayali, tiempo muy variado, inicia con escasa cobertura nubosa, incrementando hacia horas de la tarde. Al igual que en la zona sur, principalmente en la zona alta de la sierra, Jarequipa, Muquegua, Tacna, Puno, la zona sur de Cusco y parte de Ayacucho con Abancay, inicia el periodo con escasa cobertura nubosa e incrementando en horas de la tarde. Y en la zona de selva, tiempo muy variado en Madre de Dios, en la zona de la Convención y norte de Puno, donde el tiempo da lugar a precipitaciones, sobre todo en algunos sectores de Madre de Dios, temperaturas máximas, llegando a los 29 grados en Puerto Maldonado. Esto es todo lo que podemos informar desde Senami y nos volvemos a encontrar en una nueva edición.